Esto fue algo trágico para la carrera del Hijo del Santo, ya que en un evento independiente se enfrentarían en una triple amenaza contra el rudo de rudos Elia Park y el Dr. Wagner, ya que sería una lucha de la vieja escuela con golpes recios. Pero en el transcurso de la lucha Elia Park le aplicaría un martinete al Hijo del Santo, lesionándose el cuello y acortando su habilidad en la lucha libre. Se dice que desde ese momento el Hijo del Santo ya no lucha con Elia Park por miedo a que se lesione de nuevo.